Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbun y aquí os traigo el episodio 14 de Marvel's Spider-Man para Playstation 4 continuados como siempre, hoy sí que sí como tanto me gusta decir que me quedo sin aire En el punto exacto, exactísima donde lo dejamos, en el anterior episodio no me he movido ni un solo centímetro palabra de Boy Scout aunque no lo soy que muchos me preguntan si los comentan que es Tony eres Boy Scout o has sido Boy Scout No, no lo he sido pero me gustaría haberlo sido, me arrepiento, si vuelvo a nacer seré Boy Scout os lo prometo Entonces, lo dicho, continuamos en el punto exacto donde lo dejamos, en el anterior episodio en el que seguro que dejé con las ganas a más de uno y muchos quisiste y salir a la calle con antorchas para quemarme en la hoguera Lo siento, pido disculpas, la espera ha terminado, continuamos, punto exacto, me callo, vamos allá Ahí va, que me quedo sordo ¡Casi me estallan los oídos! Madre mía Disculpadme chicos, tenía el sonido pero a tope Bueno, vamos a buscarlo Que tiene ganas de guerra Madre mía, ¿lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien? Vamos, vamos, tú ahí, Tony Creo que podría dañarle si disparo telearañas al transformador Sí, no me digas, y que estaba intentando hacer una acción media hora No hablo tu idioma, colega En español, por favor Yo sí, Speedy, yo sí, tío, estoy contigo ¿Pero por qué no lo coges? Es que tío, dos contra uno no es justo Es increíble lo que se consigue con el trabajo de equipo Vamos a destruir el generador ¿Qué te ha parecido eso, marrocotudo? ¡Qué potencia! ¡Esto sí es potencia y no lo del alopecico! ¡Oh, my God! ¡Atención! ¡Atención, he dicho! ¡Madre mía, me ha costado un ratito, eh! ¡Uf! Habré editado un poquito esto porque es que he estado flotando en el aire Ocho minutos dando vueltas casi, siete minutos Bueno, queda uno Bueno, está activado todavía, creo, eh ¡Vamos, Speedy! Me estoy estresando mucho en este combate, os lo prometo, eh Lo voy a tener que evitar un poquito porque... Venga, vamos allá ¡Uf! ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra Spiderman, supongo Toma de tierra, claro Lo dicho, chicos Habré editado ligeramente el combate Porque era un combate fácil Pero me he enrollado un poquito, ¿vale? Así que lo editaré para que quede chulo Guay del Paraguay Parece que se ha quedado dormidito, eh Como no tiene piso donde dormir Bueno, a ver si hay llamadita o algo Informaré a Yuri Yuri Volturi y Electro han caído Quedan cuatro Lo he visto También he visto que ha explotado una azotea en Times Square No estará relacionado, ¿no? No se te escapa una Era la base de operaciones de Octavius Está usando a los villanos para destruir Oscorp Volturi y Electro iban a por las centrales de energía Scorpion va a por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Reino Pero tiene que ver con la costa Me vale para empezar ¿Entonces vas a por Scorpion? Sí La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable No nos recuperaremos Te avisaré cuando haya algún avance Me parece bien Genial Pues a ver, chicos Lo de hecho El combate habrá estado ligeramente editadillo ¿Vale? Para que quede más bonito Más bonito para vosotros Tres puntitos que me queman Como siempre Realmente ahora ya Me da igual Voy pillándolas todas Ahora solo me faltará Esta rama de aquí Que iremos pillando A continuación ¿Vale? Entonces mapa Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir A Central Park Vamos a marcarlo También tenemos algunos objetivos secundarios Al final del vídeo Si tenemos unos minutitos extras Pues probaremos a ver qué tal El campo de Los campos de prisioneros Y los puestos de sable ¿Vale? Que creo que puede ser interesante Y además también tenemos un nuevo coleccionable Que ya os enseñé En el segundo vídeo extra Que son las palomas estas Que están extraviadas Ya tenemos dos Y nos faltan diez más ¿Vale? Entonces Una vez todos contentos Puestos al día Está lloviendo de verdad Ahora esto es más Gotham Que nunca Quizás sigue Sigue siendo mucho más clarita ¿No? Obviamente En Mallorque Pero Oye Es un comienzo Falta un poco más de polución Para que sea Como Gotham ¡Wiii! Eso te iba a preguntar Estoy bien Pero tú y Mei Estéis en medio de todo esto Estamos hasta arriba Pero la gente necesita ayuda Y prefiero hacer algo En vez de esperar A que otros arreglen las cosas ¿Sabes? Sí Eso era una paloma, ¿eh? Asegúrate de protegerte bien Con máscara y guantes Y descansa de vez en cuando Y el doble para mí Es imposible Que esa mujer descanse un poco Si no quiere Pero haré lo que pueda Gracias, Miles Bueno Si nos cruzamos con una paloma Y se escapa Vuelve al punto de origen Al cabo de un momento, ¿vale? Os lo digo por si Os lo preguntáis Que lo sepáis Bueno, como veis Estoy rodeando un poquito La zona exterior Para poder llegar Mejor Uy, estuvo cerca esa, ¿eh? Está todo lleno de francotiradores, macho Parece la peli O la serie de The Shooter Pero Si fuese un mercenario Vestido de escorpión ¿Dónde me metería? Atención ¡Detrás de ti! ¡Guau! Eso tiene que doler El que paga, manda El cliente siempre tiene La razón La razón Iba a decir ¿Te han envenenado? ¿What? ¿Qué, mixtas? Puede ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea Que me ha inyectado Doy por hecho Que el suelo No se puede tomar Vale Veneno, malo ¡No es momento de nadar! Madre mía Es que justo estamos aquí En Central Park Esto ya es otra cosa Madre mía Está todo vacío No hay nada Esto es muy gracioso Porque recuerdo Que hubo polémica Por el tema de los charcos Y aquí tenemos Todo vacío lleno de agua Vale Debería estar seguro Un minuto No quería ir charcos Tomar charcos Que jicas Para crear un antídoto Pues estamos apañados Con lo bien que se me da esto Tocará editar también Bueno Al final lo veo muy tido Porque me estaba rayando Un montón Y yo no tenía ganas De complicarme la vida Esto es puramente Como lo del espantapájaros De la saga Arkhan ¿Eh? Del Arkhan Knight Bueno, bueno Tengo que crear el antídoto rápido Primero debo encontrar Un esteroide natural El extracto de Ecliptalba Debería servir Y el invernadero de ESU Está cerca Espero que tengan Bueno, afortunadamente Han dejado por aquí Un montón de grúas Que yo esto No me suena a haberlo visto antes Pero Nos ha venido bien ¿Qué puntazo es esto? En serio No esperaba que hubiera algo así Y esto también Yo creo que es un poco En plan cachondeo En plan broma Porque como os comenté Os lo he comentado ya varias veces Hubo polémica Por Decían Hablaban del downgrade Porque los charcos Tenían menos cantidad de agua Uf, en serio ¿En serio, tío? ¿Por qué poquito no he llegado? No te preocupes Esto es donde está ¿Doc? ¿Sabes, industrias? Son las alucinaciones Intensificándose Tú puedes con ello ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo Antes de que la interfaz Neural me acertase a la mente Mis obsesiones Siempre estuvieron ahí Pero la interfaz Me permitió abrazarlas Qué paranoia, ¿eh, chicos? ¡Wow! Tengo que arreglar esto Arreglarte Como sea Ah, Peter Siempre intentas Ser responsable Incluso cuando no hay esperanza Ni te imaginas Cuántas veces Tu optimismo Me ha ayudado A salir adelante Cuando todo parecía Perdido Te echan de menos En serio Vale, a ver Vamos a centrarnos Que esto es una rayada Lo siento mucho Sí Sí, sí Lo sientes Y aún así Has dejado que esto ocurra Me pregunto Cuáles serán tus prioridades Es decir Si yo era tan importante para ti ¿Por qué dejaste que me autodestruyera? ¡Puedo ayudarte! Es la red neuronal que afecta Aquí está la Eclita Alba Vaya viajecito Estamos pegando No puedo hacer nada ¡Wow! ¡Wow! He tiempo con una planta Pero Necesito una antitoxina Para crear un antídoto Uno de los puestos de investigación De Harry Estaba desarrollando Una atropina sintética He de darme peso ¡Uy! Colas de escorpión gigantes ¡Qué bien! Gracias, cerebro ¿Cómo te sientes araña A todo el marco? ¿Escorpión? ¿De dónde has sacado este número? No haces las preguntas adecuadas No es como estás llamándome Si no Te estás llamándome Quizás solo sean los gritos de brindes De tu cerebro moribundo ¿Real o no? Cuando oscure del veneno Iré a por ti, Mag Te muere la boca, Luisito Diviértete con tus elefantes rosas Elefantes rosas Bueno Estamos llegando ya al puntito ¿Eh? Aquí caigo el agua otra vez Con la suerte que tengo Entrar en el puesto La atropina está aquí Es mentira Hasta la tercera No irá a la vencida Lo veréis ¿Qué os decían? No hay atropina Otra vez no Es como el día de la barmota La P.I. Bueno, en España Atrapado en el tiempo Igual que era demasiado tarde Para ayudarme No es propio de ti, Doc Ah, este soy yo El yo que no le convenía A la sociedad Las partes de mí Que suprimí Pero tú me ayudaste Con esa carga Lo siento Daré con la forma De ayudarte Lo juro Deja de darte aires Nunca has ayudado a nadie No es que haya veneno en ti Tú eres el veneno Aquellos a los que tocas Sufren Deja de huir de mí Quiero intentarlo No quiero nada de ti Eres un fracaso En la vida En el amor Y en el trabajo Solo haces daño No, para No me rendiré contigo No me rendiré Me recuerda a Blue Dragon Por favor, habla conmigo Puedo ayudarte ¿Crees que puedes tratarme Como a los demás? ¿Condenerme? ¿Ahojarse? No Mi genialidad brilla Con luz propia Te vi, Peter Tomando notas Robando ideas Una gata En mi propio laboratorio Y pensar que te consideraba Un amigo Somos amigos, Otto Por favor Siempre te he apoyado Y siempre lo haré Me apoyaste Vendiendo mis ideas Aquí está La tropina No Ya os digo Que hasta la tercera Seguro que no No va la vencida Lo veréis ¿Tiene dos cabezas O soy yo? Pues el efecto Ahora tengo que mezclar El antídoto Toca volver al laboratorio ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado Siento fastidiarte los planes Madre mía Cada vez hay más brazos O igual los edificios Están destruidos también Madre mía Sé un poquito falso eso Hay demasiados Tío No Ahí estamos No sé cómo Dios Qué tensión He de mezclar el antídoto Ahora viene la buena Chicos Ahora viene la buena Indiscutiblemente Ya está O no No debería de haber hablado Cada vez que hablo Superpan 5 kilos y medio Creo que no Ahora estás en mis dominios Eres como Osborn Intenta robar mi herramienta Todo lo que pasa ahora Es culpa tuya Sabía Vamos a por él Otra alucinación Al menos tenía mandíbula de cristal Bueno, a seguir la lucecita Vamos allá Uy, cuidado que me caigo Parece que hago borracho Speedy Speedy, si veas No conduzcas No te será tan fácil Claro que sí Ahora sé que solo eres el veneno Intentando distraerme Vamos Ya puedo darme cuando se pare Tú eres más que un perdedor Siempre lo sé Uno menos Vale Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad El mundo estaría mucho mejor sin ti Y lo sabes He de librarme de él Y centrarme en el trabajo Vale, vale, vale Es que lo estoy machacando Pero Se me cambia la cámara de sitio Insisto, insisto Y no dejaré de insistir Necesitaría un botón Para marcar enemigos Leía también esto De verdad Han hecho animaciones Independientes Hasta para esto Tío, flipa Ha dicho lo que creo que ha dicho ¿Te has fijado que AmeriKey Llega mejor cuando no estás cerca? Piénsalo Preferiría luchar con el escorpión Antes que con mi subconsciente Ahí lo tenemos Jeff Davis está muerto por tu culpa Has destruido a esa familia Espero que este fuera el último Apenas me tengo en pie El equipo que necesito Es como la peli de origen también, eh En cierto modo Es una mezcla de pelis Origen La... Por fin El día de la marmuta Creo que ya está Uff ¿Dónde está mi traje? ¿El cero? Creo que me he pasado Con la descontaminación Debería ponerme algo Mejor Hagamos como si todo esto No hubiera pasado ¿Le guardamos el secreto o no? Un poquito de pizza Vendría bien ahora, eh Bueno, estamos en el laboratorio Tantos buenos recuerdos Trabajando aquí Por el sumidero Una pena, de verdad Una auténtica pena Calles envenenadas Todavía me siento un poco confundido Tengo que extraer Lo que queda del teñelo Antes de encargarme De los otros villanos Buen momento Para salir a patrullar Bueno, pues Tenemos un poquito De espera en la ciudad Vale Pues vamos a Hacer alguna cosita De estas secundarias Vale Mirad, tenemos aquí Una misión de estas De un campo de prisioneros No las he probado todavía Ya os digo Que voy a hacer una En este vídeo El resto Menos la última En mi tiempo libre Y la última La haré Para que lo veáis En directo ¿Vale? En alguno de los vídeos Y así vemos Si desbloqueamos algo Que yo imagino que sí Que cada cosa Tendrá su recompensa Y... Vale Pues básicamente Esto seguro que es Acabar con los malos Unas cuantas oleadas Y... No sé Si podré hacerlo Si Creo que puede evitar Aunque seguro Que lo pringo Todo detalle De vale Buenas Bueno, aquí Que me lo cargo, tío Ha sido un poco falso Eso, eh Mirad dónde se ha quedado Sí, señor Sí, madre mía Estoy sembrado Oye, ¿qué me está pasando? ¿Quién ha cogido el mando, eh? Y... ¿Te gustan las motos? Ahora me acabo de acordar Ahora de... Ahora del MotoGP de España De Pau este No me acuerdo de cómo se llama Eh... Ah, no me acuerdo ahora Lo siento Es un comentarista Que es muy... Poco querido Por la mayoría ¿Nikobat puede ser? ¿Te gustan las motos? Siempre dice eso Cuando estás retransmitiendo O nos gustan las motos O algo así Marchando Que ya... Quería lanzarles la moto Ven aquí Marchando Un poquito de basura Volar A tu casa Venga Mirad, mirad Tengo motos Tengo motos Me gustan las motos Me gustan las motos Toma, moto Otra más Venga A ver si pillo Al de la metralleta Al fusil Perdón Qué bonitas son las animaciones De verdad Es que no te cansas, tío Estarías todo el día machacando malos Acaban de salir de la balsa Y ya se mueren por volver ¿Dónde vas tú, campeón? ¿Intentas escapar? Qué mono En serio, tío Estaba esquivando Y mala igualmente Uy, casi me pillas, eh Y volver al remitente Lo tengo En aquí No quería hacer eso No quería hacer eso Déjame Déjame de perseguir Quiero quitarle la Borra Bueno, creo que ya está cargado esto Vamos a usarlo Que para algo está Ya os digo Esto es como La típica horda de turno Que ya hemos hecho más veces Pero Cambiamos los enemigos Y en vez de demonios O gente de De fish Por Puedo confirmarlo Pero no le pegan a nadie Que no decaiga Y Como soy el único A por el que van Me parece Ceten Granada afuera Dejate de granaditas Atención Estoy esperando Al de lanzar misiles, eh ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? No se lo ha devuelto No se lo ha devuelto No se lo ha devuelto Este, el Stinger Va a ser una buena idea ¿De qué me sirve dar volteritas? Como un mono de circos Y luego Madre mía Uff Hay muchos, tío Hay muchos malos ¿Eh? Espérate, espérate No es una granada Es un Catermonotop Pensé que tenían Lanzallamas Y lo que falta ya, tío Lo que faltaba ya Que me vengan Con lanzallamas Ven aquí No paran de venir, tío ¿Esto no se acaba nunca o qué? A ver El pesadito Ah, que no es uno Que son dos Dos por el precio de uno Y encima de los que llevan Los Stinger estos He hecho de menos El drone eléctrico, tío El drone este Que electrocuta la peña Esta que tengo ahora Parece que se carga más rápido Pero Se carga súper rápido No, tío Es que no se puede hacer Toda la vez, tío No puedes Quieres hacerlo Toda la vez Y es imposible De hecho Voy tocando los botones Como digo A ver si así se anticipa Digo, primero Hago el esquivo Luego ya agarro Directamente los objetos ¿Qué me falta? ¿Y qué te has parecido? ¿Dónde ha salido tú este? Pero qué rabia, tío Venid aquí Y no seáis cobardes Vale, ven aquí Ven aquí Que me voy a repetir contigo ¿Puedo rematarte? ¿Puedo rematarte? No puedo rematarte Con los... Qué pena, tío Con la doble combinación ¡Uf! Hemos tardado aquí Bueno, siete minutitos De manporros ¿Eh? Adiesto y siniestro Capitana Los presos y sus armas Están empaquetados Y esperando Gracias No podíamos reducirlos Sin provocar daños Espero que los residentes Te estén agradecidos Bueno, pues... Continuar Entonces, vale Ya sabemos Cómo funcionan estos sitios Ya sabéis Los sitios estos Que son como alambre de espino Pues básica y llanamente Son eso Son lo mismo que Lo de Fisk Y lo de los demonios Pero con Con presos fugados El resto Los haré yo En mi tiempo libre Menos el último Que de hecho estoy viendo Que tampoco hay tantos Hay uno Haré dos fuera de cámara Y el último Que será el de China Town Lo dejaremos para hacer Durante el vídeo ¿Vale? Para ver si desbloqueamos algo Al igual que esto También lo haré en un vídeo Que es el último Y los demonios también Y este, mira Este incluso también Lo dejaré para la última Para la última Ahora vamos a hacer Una de estas más ¿Vale? Antes de acabar el vídeo Eh... A ver, a ver, a ver ¿Dónde tenemos la más cercana? Bueno, la más cercana es esta Esto de sable Quiero ver qué es esto Que será más de lo mismo Seguramente Pero... Vamos Vale Tengo que ir a por Scorpion Pero... Llevo sin ver a Tia May Desde el incendio Creo que puedo parar Un minuto Vale, pues lo dicho Vamos primero a hacer Aquello de sable A ver qué es Pero lo dicho Será más o menos lo mismo Y seguramente ella En algún momento Nos enfrentaremos a ello también Y bueno Hacemos una aquí Y el resto lo hago Fuera de cámara Menos la última Que se hará en un vídeo Y así cerramos Todos los coleccionables Para que veáis Lo que vamos desbloqueando Que yo imagino Que será algún traje O algo por el estilo De hecho he leído Que hay un traje antibalas Del cual ya os he hablado Varias veces Y tengo la teoría De que seguramente El traje antibalas Te lo van a dar al final Cuando ya casi No te haga ni falta Pero bueno Acabo de tener Un déjà vu De esos Un déjà vu Como si esto Lo hubiera vivido Lo hubiera soñado Y en otro juego Puede ser No sé No sé Hola MJ ¿Te importa si te planteo Un problema ético Algo espinoso? Cuando está bien Rendirse con un amigo Vaya Pete Pensando en Otto Así de obvio Sí Aunque es comprensible A ver Mi parte generosa Y moralista Quiere decir Nunca Ser un amigo De verdad Significa estar ahí En lo bueno Y en lo malo Pero lo que ha hecho Otto No lo sé Pete Creo que tendrás Que decidir Si el Otto Octavius Que conocía Sigue existiendo O no O incluso Si ha existido Alguna vez Sí Sí Gracias MJ Creo que Tengo cosas Que procesar Llámame cuando quieras Pete Cuenta conmigo Bueno Pues no sé Cuánto tiempo llevo De vídeo Como tendré que editar Un poquito Porque este capítulo Ha sido bastante accidentado Aunque no lo hayáis visto Pues vamos a hacerlo Vale Editaré un poquito La misión anterior Porque solo Aero machacar enemigos Y ya está A ver A ver lo que dura Patrulla blinda de camino Ni rastro del objetivo Prioritario Acabo de incaptar Un poquito Un reloj de diamante Si alguno de estos capullos Quiere salir de su celda Nos transferirá Sus pertenencias De forma permanente ¿Cuánto durará? Lo suficiente Para sacarnos del país Parece que ya lo has hecho antes Mantén el pico cerrado Y quizás puedas hacerlo otra vez Bueno Veis en el mapa Que hay bastantes puntitos rojos ¿No? Tenemos que Tenemos que acabar con los enemigos primero Como veis es un campo de prisioneros En este caso Antes había Presos fugados Y ahora pues tenemos Obviamente De estos Esta especie de Fuerza de seguridad O como queráis llamarla Son como mercenarios ¿No? Por así decirlo Había uno por aquí hace un momento Vale Ahí están Vamos a Uh Ha sido un poco raro eso ¿Eh? Pero Es la fórmula Es la fórmula Estamos bien Estamos bien ¿Verdad? Lo que no sé Es si van a pedir refuerzos O algo Este es bastante arriesgado Si pillo a ese Lo sabía 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 Os lo he dicho Si es que os lo he dicho Vamos a ver Qué tramada Bueno Vamos a ver Si eran prisioneros ¿No? Los que había ahí o no Jury Sé que es una locura Pero creo que este grupo de Sable Está encerrando a la gente Y les está robando descaradamente Incautación de bienes Ni que fueran traficantes Son mafiosos Sí Bueno Solo lo hacen con los que tienen coches lujosos o joyas Lo que los convierte en criminales Trátalos como tal Sí señora Uy Oleados Oleada final Chabalotes No sé cuántas han sido ya Pero estoy un poco Cansado de machacar botones Por favor Que se acabe ya esto No puedo Quitarles las cosas a la gente Porque no me dejan Y encima Dos tíos con jetpacks Como uno ya no molesta Como no molesta a uno ya Pues ahora te ponen dos Ahí estamos Dios Solamente habré puesto la última oleada ¿Vale chicos? Porque es que Han sido cuatro oleadas Y La verdad es que Está bastante entretenido Vale Nadie puede acabar conmigo Nadie Soy invencible Ahora es cuando me vencen Y me cabreo Y entro en cólera Porque me enfado No toques el suelo El suelo es lava ¡Ey! ¿Qué te creías? Pero si no tarde Adiós El último Ha sido educativo ¡Uf! Lo he dicho Habría puesto solo la última oleada ¿Vale? Una vez comenzado Son cinco oleadas Y habré puesto la última Que ha sido la que mejor Ya se ha ido Además Gracias Tenía mucho miedo Capitana La gente está libre De sus celdas Y ha recuperado Sus pertenencias Bien Y Sable International Se compromete a procesar A ese pelotón Hasta que no lo vea No me lo creo Bueno Pues al parecer Entre estos mercenarios Hay pelotones Que son rebeldes Que son como corruptos Y en este caso Lo que estaban haciendo Era secuestrando a gente Con dinero Para robarles ¿De acuerdo? Para que lo entendáis Y bueno Pues hay más lugares Hay más lugares Como estos Puestos de sable Que veréis por ahí No hay muchos La verdad No hay muchos Pero Lo he dicho Los que restan Menos el último de todos De Chinatown Los haré fuera de cámara Y los últimos Tanto los puestos de sable Como Los campos de prisioneros Como Lo que falta aquí en Chinatown Que de hecho Lo tengo todo aquí preparado Para vosotros ¿No? Los almacenes De demonios Lo de Fisk Y Lo de la bomba Esto que falta Lo dejaremos todo Y lo haremos en O en varios vídeos O en uno Decidme que preferís En los comentarios ¿De acuerdo? Porque también en un uno Para cerrar Pues podría hacerlo todo Y así rematamos En condiciones Entonces Se nos ha acabado el tiempo Lo he dicho A lo largo de este vídeo Habréis visto varios cortecitos Ha sido un poco accidentado De hecho parecía El 12 más 1 Pero bueno Editando va a quedar Perfecto Precioso Ha sido un capitulazo Descontando los Imprevistos Espero que lo hayáis disfrutado Decidme en los comentarios Que os ha parecido Si seguís disfrutando del juego Si seguís disfrutando De mi compañía Si os lo pasáis tan bien Como yo Viendo el juego Como yo jugándolo Podéis dejar vuestro me gusta Preguntas Dudas Sugerencias Os invito a que dejéis Vuestro mensaje Que no es de vergüenza Siempre es un placer Leeros y responderos Un saludito Y nos vemos En el siguiente episodio No os lo perdáis Hasta luego Adiós No os lo perdáis